En las instalaciones de la Corporación para los Derechos Humanos del Magdalena Medio Credo se han reunido la mañana de este viernes voceros de los estudiantes que adelantan protestas en diferentes colegios oficiales del municipio. Con uno de sus voceros dialogó en las noticias. Llegó a la conclusión de que todavía no vamos a finalizar el paro. Ayer unos personeros nos logramos reunir con el Secretario de Educación y no llegamos a ningún acuerdo por parte de los personeros. Según los estudiantes, el Secretario de Educación ofreció recursos por 500 millones de pesos para estas instituciones educativas, los que consideran los estudiantes son insuficientes. Se había dicho que de un momento a otro aparecieron 500 millones de pesos donde antes se había dicho que no había ni un solo peso. Entonces, lo único que dijo él fue que iba a mandar los 500 millones de pesos o sea que a cada institución solamente nos correspondía por ahí todos unos 25 o 20 millones de pesos y con eso que se hace absolutamente nada. Se dijo que después se iban a mandar los otros 500 millones de pesos pero uno de boca puede decir muchas cosas pero si no tenemos un papel, algo que nos confirme de que en serio van a llegar esos 500 millones de pesos y luego van a llegar los otros 500 millones de pesos nosotros no vamos a parar el paro. Ante esta situación, los estudiantes anuncian que seguirán en paro y se unirán al cese de actividades convocado por FECODE para la próxima semana. En estos momentos estamos en paro por lo menos unos ocho colegios y el día lunes se van a unir unos más. Claro que sí, nos vamos a unir al paro de maestros que está entre el 9 y el 10. Haremos también lo posible para estar con ellos. Así las cosas. La normalidad educativa continúa en varios planteles y se anuncian por parte de los estudiantes que en la próxima semana se unirán otros colegios a esta protesta.